Esta mañana se hizo la presentación del Maratón Renueva Oaxaca 2016, en la que la Asociación Civil Reconquista de Nuestros Valores, en colaboración con el municipio de Oaxaca de Juárez, invitan a todos los atletas nacionales y extranjeros, clubes, asociaciones civiles y organizaciones en general, para que participen en este primer maratón, el cual se estará realizando en la ciudad de Oaxaca el día 28 de febrero del 2016. Guillermo Velasco Aragón, presidente de la Asociación Renueva, dio los pormenores de lo que se espera sea una espectacular competencia atlética, la cual estará iniciando a las 6 de la mañana y tendrá como salida y meta la Alameda de León, comentó Guillermo Velasco, quien nos habló de la bolsa que se estará repartiendo entre el maratón y medio maratón que se correrá para ese 28 de febrero. La premiación es una bolsa más o menos como de 160 mil pesos repartida entre las categorías, que es la Libre, la Master, Veteranos, Veteranos Plus, silla de ruedas y capacidades diferentes. Además de los premios en efectivo a los primeros tres lugares, también se estará dando un bono a los mejores tiempos en ambas ramas y premios a los mejores oaxaqueños en la tabla general. El presidente de la Asociación Renueva explicó cómo estará la ruta de los 42 kilómetros y 195 metros de la que consta este maratón. La ruta va a empezar aquí en la Alameda de León, va a subir sobre Reforma, Margarita Masa, lo que es Calzada de la República, Periférico, Agarrando Hidalgo, Armenta y López, Rayón, Periférico, Símbolos Patrios, Avenida Universidad. Se va a ir por Avenida Ferrocarril y de ahí vamos a llegar a la desviación que es a Tlalistac, ahí salimos para la carretera internacional llegar al Tule, ahí regresamos y subimos por aquí por el Fonavit, llegamos a la Fuente de las Siete Regiones, a la Fonapaz, bloquear a la Volkswagen, regresamos por Boulevard Eduardo Vasconcelos, Morelos, División Oriente, al Panteón del Marquesado, regresamos por Calzada Madero y llegamos a Independencia. Por su parte en el medio maratón se recorrerán 21 kilómetros y 97 metros, las categorías que estarán participando son Libre, Master, Veteranos y Veteranos Plus en ambas ramas. Por último Guillermo Velasco habló de las inscripciones, en qué constará el kit e hizo la invitación a todos los oaxaqueños. Bueno, las inscripciones ya hay unos centros donde se va a hacer, va a costar 400 pesos para el maratón y para el medio maratón 300 pesos. Les va a dar su número, su playera, van a contar con su playera, vamos a tener los centros de hidratación que van a ser cada dos kilómetros y cuando lleguen a la meta también vamos a tener ahí su abastecimiento. Es una invitación para todos los oaxaqueños, tanto los que van a correr como los que no van a correr, para que disfruten este evento. Es un evento que no se ha realizado aquí en Oaxaca y queremos que los corredores se midan ahí y vean su potencial que tienen como corredores. Y para las personas que nos apoyen, que nos apoyen que se va a suspender la viadilada unas horas, pero pues creo que es por un bien. Con imágenes de Antonio Coronel y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.